No, dígamelo. Searías. Searías, ok, que no lo podía decir. Y aquí está una fiel televidente de Viva La Mañana, que no creo que tiene un nombre raro. A ver, usted, que quería enviar un saludo. Sí, Marina, me llamo yo. A ver, ¿a quién quiere enviar su saludo? A mis nietos y a mis nueras, en la colonia El Manguito. A ver, ella se considera y dice que es una fiel televidente. Anelis, gracias por... Hola, Anelis, ¿me escuchas? Ok, sí, te escucho. Mira, Anelis, estaba impresionada con todos esos nombres tan raros que apenas los podemos pronunciar. Yo no estaba impresionada.